Pero quiero aprovechar para recomendarle a todos los oyentes de De Paz Randa, Radio Show, que se quieren poner en forma, quieren verse bien y estar en salud. Tienen que pasar por el gimnasio PUM en el segundo nivel de Megacentro con el teléfono 8096997867, también en Twitter. Nos pueden seguir con arroba PUMR del gimnasio PUM, lo mejor de la zona oriental. Y como siempre, si estás en los preparativos de tu boda a 15 años o simplemente vas a asistir a un evento importante, entonces haz una reservación en Ilduaras Beauty Club para que ellos se encarguen de los servicios de belleza que quieras obtener. Ofrecemos servicios profesionales para grupos como son tratamiento de láser para el crecimiento del cabello, tintes, peinado, maquillaje, spa faciales, spa de manos, pies y mucho más. Recuerda que estamos ubicados en la plaza universitaria en el segundo nivel con el teléfono 8096333636. Síguenos en Twitter en arroba Ilduaras Club porque cervella nunca había sido tan fácil con Ilduaras Beauty Club. Mira Wendy, tenemos invitados en nuestros estudios en el día de hoy. Es una persona que es parte del staff de esta emisora de SuperQ109 con el programa Plus Hour que escuchamos cada noche luego de las 11 de la noche exactamente. Plus Hour, pero es un DJ que está los jueves mezclando su música y llevándole diversión a todos los oyentes que están cada noche con las 109. Eso es así. Para los que solamente disfrutan de la música, bueno, pues nosotros en The Parranda Radio Show les damos la bienvenida a DJ Nova Star. ¡Bien! Hola, DJ, cuéntanoslo todo. ¿Tanto tiempo? ¿Con nombre? ¿Con inglés? ¿Con español? Nova Star. DJ Nova Star. Exacto. Pero está bien. Eso viene de... Es una mezcla. Sí. Es una mezcla. Entonces, Nova, cuéntame de esta propuesta musical. ¿Cómo te inicias la música de los discos? Ok, bueno, en el 2002 yo fui a la Universidad Heser College en Manchester. Eso va para allá afuera. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? Manchester. Eso es ahí la banda. Manchester. ¿Dónde? ¿Dónde? En el estado de New Hampshire. ¿Dónde qué? En el norte, en el este. Bueno, sí, yo empecé en el 2002 con mi propio programa de radio. Fui locutor también. Yo duré un buen tiempo en... Un buen tiempo en el micrófono como un hype man, que eso es, por ejemplo, cuando hay un DJ sonando, mezclando. Yo soy el que pongo el público a brincar. Eh, abusar, como se dice. Ah, tú le he encargado de aplausos. No, él dice brincando, brincando. Eso, he encargado de aplausos. En el estudio de... ¡Aplausos! No separen, no separen. Yeah. Yo soy el que me ha llamado la atención. Yo pongo al público como DJ. Que muchos de los DJ son como tímidos. Sí, yo lo sé. Y como atrás de los platos. Tú eres bella y como tranquilo. Y todo el mundo va, va, va. Y ellos... No, 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 no están ahí, subidos ahí. ¿Eres tímido? Un poquito. Un poquito. Un poquito, eh, mi amor. Es una cualidad que hay que tener. Una cualidad. Y cuéntame, ¿cómo llegas a ser parte del equipo de Plus Hour aquí en Super Cup? Bueno, yo fui, yo fui a la universidad domínico-americana. Ok. En el 2003, duré como unos tres años aquí. Y cuando yo estaba ahí, yo siempre iba, por ejemplo, a la discoteca en todos los lados de aquí, de la capital. Y a mí me gustó siempre, vamos a decir, como había mucha gente en la pista. Como siempre salían aquí en la República Dominicana, las personas, las personas con las cuales vienen aquí, salen mucho a la discoteca en los fines de semana. Mucho, mucho. Les gustan las fiestas, les gusta beber. La buena música. Exacto. Y, bueno, en ese tiempo, siempre me estaban diciendo que Super Cup es una de las emisoras más pegadas del país. Y cuando me dijeron esto, bueno, yo investigué en la computadora cuáles son los directores, cómo puedo ser parte de esta emisora, que, como les digo, es el número uno de Electro y Top 40. Y, nada, ahí me comuniqué con Franklin, me dijo, le dije a Franklin, ¿cómo yo puedo ser parte de Super Cup? Ven para acá, te dijo, ven para acá y aquí hablamos. Exacto. Pero tú sabes que DJ Nova Stark, que este es tu nombre, obviamente, artístico, te llamas Eric Martínez. Tu música se conoce en muchísimos países, en España, Italia, Japón, China, África, Jamaica, Trinidad y Tobago, América del Sur, Canadá, Estados Unidos. O sea, definitivamente, ya tú eres un producto mundial, si se quiere. Entonces, ¿cómo comienzas tú a hacer mezclas? ¿Cómo te insertas en la música electrónica? Porque, obviamente, ese es tu fuerte. Exacto. Bueno, yo empecé con el merengue, bachata y salsa. A mezclarlo. Exacto, mezclar esos tres. Wow. Después, me comencé a mezclar típico. Pero eso es un espectáculo, el uso y sonido. Y ahora mismo yo mezclo más de 18 géneros de música. Cuando yo comencé en Electro Top 40, fue porque yo escuché a Bob Sinclair desde el trance. Y me gustó mucho, me gustó el bajo, los drums, como la percusión. Exacto, me gustó eso mucho. La percusión. La percusión, exacto, mucho. Y yo quería que eso sea una parte importante de mis mezclas. So, ahí mismo yo cogí esa parte de Bob Sinclair y lo agregué a mis mezclas, a mi sonido. Ahora mismo yo mezclo mucho el género que se llama Mumbleton. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, Mumbleton es un género que viene de Jamaica. Y son como... Muy rítmica esa música ahí. Exacto. Entonces son como cuatro o cinco géneros con la base electrónica. Es reggae, reggaetón, electrónico y afro, afro house. Entonces es mucho... Hay mucha variedad en ese género. ¿Tienes un canal en YouTube? ¿Cómo nosotros podemos buscar tu música? ¿Y cómo podemos encontrarte a ti si estás en las redes sociales también? ¿Cómo podemos encontrarte en YouTube? En YouTube, ustedes me pueden buscar DJNovastar82. Ahí tengo más de... No me digas que fue la lección chica que tú naciste. ¿Eh? Ah, que va primero. No te voy a decir, pero... ¿Y entonces cómo te podemos encontrar en las redes sociales? En Facebook, yo tengo una página que pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter, como DJNovastar en Tolito. Igual. Exacto. DJNovastar. Ahí la gente que le gusta la música mezclada, que sabe, que conoce de tu música, porque aquí, obviamente, Paul Sauer, después de las once de la noche, comienzan los platos y los beats a estar en forma. Y cada jueves, Novastar estará mezclando en vivo para que los oyentes de SuperQ disfruten de una buena música y que la noche, que el día lo termine en pila. Haz la invitación tú mismo para que los oyentes de Pajranda Javi Show estén en sintonía el próximo jueves escuchando tu propuesta musical. Bueno, a República Dominicana los envíos a todos a que me escuchen todos los jueves desde las once de la noche hasta las doce de la medianoche, como le decimos allá, para gozar, brincar, gozar, rendirse, todo el mundo, aquí en la capital, en toda la República Dominicana y en el mundo entero. Bueno, o sea, que te pueden llamar y te pueden pedir música y demás, y ahí mismo. Exacto. Caliente. Bien heavy, todo. Bueno, pues muchísimas gracias a DJ Novastar, quien este jueves comienza ya a mezclar su música aquí en la Real SuperQ de once de la noche a doce de la medianoche y obviamente también esa música que ustedes escuchan en Plus Hour también está a cargo de DJ Novastar, así que muchísimas gracias por estar aquí en The Pajranda Javi Show y el jueves yo voy a estar bien pendiente para ver qué tal. La mezcla de la mezcla de DJ Novastar, muchísimas gracias por estar aquí en The Pajranda Javi Show, corazón. Gracias por invitarme. Bueno, pues nosotros continuamos con más del programa porque nos queda un contenido de lujo aquí en The Pajranda Javi Show.